Ya estoy aquí, empezamos ¿Qué pasa gente? Ya estoy aquí de vuelta Como ya sabéis los que seguís el canal, he estado este mes de agosto un poquito ausente Pero es que este verano ha sido una locura, no he parado, he estado de aquí para allá En mis redes sociales he seguido subiendo fotos, pero en vídeo me he tenido que relajar un poco porque no daba para tanto Pero eso se acabó, vamos a empezar con este vídeo donde os voy a enseñar un poquito la locura de verano Y ya a partir del próximo vídeo volvemos a nuestros vídeos de consejos fotográficos Os hablaré de fotografía en general como hago siempre Así que nada, tendréis por el canal nuevos vídeos, tengo ya preparados varios Y creo que os van a gustar bastante porque son a mejor continuaciones de algunos que ya he hecho y gustaron bastante Y entre todas las cosas que han pasado este verano hemos llegado a los 10.000 suscriptores Sigo sin creérmelo como digo siempre, no me lo creo, 10.000 suscriptores ya Así que como dije en mis redes sociales 10.000 millones de millones de gracias No subáis persianas ahora tío Aprovecho este vídeo también para deciros que tengo cientos de mensajes sin contestar en las redes sociales En Youtube, en Facebook, lo siento pero es que no he dado abasto, no podía contestar a todo el mundo Muchos me preguntáis que cámara compraros, lo siento pero no puedo probar todas las cámaras No sé, de todas las cámaras, es más sé de muy poquitas que son las 4 o 5 que yo he tenido Todas, hace coña Por lo tanto os pido disculpas si no os puedo contestar a todos Pero es que ha llegado un punto en que es imposible mantener al día los mensajes Y aún así mil gracias porque los leo igualmente Y muchos me felicitáis, muchos me dais la enhorabuena por los 10.000 Me mandáis mensajes bonitos, entonces muchísimas gracias en general a todos Y aprovechando también esto, si no me seguís todavía en redes sociales Aquí en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Lo tenéis todo ahí ordenado por si me queréis seguir Y ahí os vais enterando del día a día, de los vídeos que voy a subir De novedades, de mis fotos sobre todo, que es a lo que me dedico Y este vídeo no va a ir mucho más allá Al menos en cuanto a información hablada Porque realmente lo hice para que veáis lo siguiente Al menos en cuanto a información 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 La voy a tener aquí gritando como me abro a esto de la noche Y para este lado o qué Al menos en cuanto a información 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 Me parece una locura Me parece una locura Mucho más en el canal a partir de ahora Así que gente nos vemos Y como siempre digo Gracias por suscribiros Gracias por comentar Por dar like Y nos vemos en el video Y nos vemos en el próximo de en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!